La etapa 7 de la Vuelta a Costa Rica 2024 marcará el regreso de la máxima actividad pedalística del país al Cantón de Buenos Aires. Desde ya, se anuncia una gran fiesta el próximo 19 de diciembre desde temprano. Para todo el Cantón de Buenos Aires, después de más de 10 años, regresa la Vuelta a nuestro Cantón y regresa con 4 ciclistas con sangre bonaerense. Eso es muy importante para el Cantón y la municipalidad y en sí, todo el pueblo bonaerense se está preparando. Nosotros estamos realizando la programación de diferentes actividades para este día. Ese día a las 8 de la mañana vamos a tener un concurso del mejor tamal de arroz, porque eso es parte de nuestra identidad. La etapa que llegará a Buenos Aires será de 139 kilómetros y sale desde la Municipalidad de Corredores. La gente en los nueve distritos están muy contentos y muy orgullosos de que la Vuelta regrese a nuestro Cantón. Fue un trabajo bastante importante, arduo que se hizo con la municipalidad en conjunto con otras personas y pues aquí está el fruto de todo ese trabajo que se realizó. Se espera un llenazo para el arribo de la caravana. Es un aporte importantísimo para todo el comercio local. Es una caravana muy grande la que viene en esta Vuelta y por supuesto cada uno de los comercios acá se van a ver beneficiados. Ese día también vamos a tener a los emprendedores acá en el Parque Central y pues todo esto viene a ser una economía circular. La Vuelta a Costa Rica 2024 tendrá llegadas en Golfito, San Vito y Buenos Aires. ¡Gracias!